Hoy mismo puedes viajar a la Plaza Rosa de Moscú a visitar el cuerpo de Lenin, que se ve casi igual que el día que murió hace 98 años. Lenin murió de complicaciones cardíacas, algunas personas dicen que fue por neurosífilis. El caso es que Lenin se murió. Su cerebro fue extraído para estudio y el pueblo ruso fue a su velorio. Pero el pueblo ruso son muchas personas, así que pasaron días y días. Y la fila de gente que quería entrar al mausoleo a ver el cuerpo de Lenin seguía creciendo. Pasó tanto tiempo que el exlíder soviético empezó a oler mal. Así que científicos rusos vieron esto como una llamada a Aldebesh por la madre patria. Más de una decena de especialistas se enfocaron en encontrar las mejores técnicas para poder preservar su cadáver. Porque su cuerpo ya había sido embalsamado, pero con el objetivo nada más de preservarlo unos días, como en un funeral normal. La nueva misión de la ciencia rusa era lograr la eternidad. Muchos de los detalles de este proyecto siguen siendo documentos clasificados. Pero sí tenemos algo de información que se pone un poco mórbida. El equipo encargado de esta misión para preservar el cadáver de Lenin fue liderado por Vladimir Boripyob. Que seguro estoy diciendo ese nombre mal. Él era un profesor de anatomía y lo primero que hizo fue retirar pulmones, hígado y vaso. Ya vacía lavaron el interior de su caja torácica con agua destilada y formalina. Algunas partes del cadáver, sobre todo extremidades, les inyectaron ácido acético. Y después vino un baño de tres meses en 500 litros de glicerina, acetato de potasio, cloruro de quinina y agua. Para que todos estos químicos pudieran penetrar en el tejido profundo de Lenin, se le hicieron varias cortadas al cadáver. En el abdomen, hombros, muslos y espalda. Este baño químico deshizo sus ojos, así que le pusieron implantes. Después cosieron sus párpados y labios. Y envolvieron al cuerpo en vendas de caucho para evitar que este cóctel de embalsamiento se escurriera. Después de esto, el cadáver se vistió con un traje confeccionado a la medida y se acostó dentro de una caja de cristal en la Plaza Roja de Moscú. Para que todo el pueblo ruso lo siguiera viendo. Y ahí sigue. Esta técnica de preservación fue la más avanzada para su tiempo y, sin embargo, no fue perfecta. El baño químico se tiene que aplicar al cuerpo de Lenin cada 18 meses o si no le empiezan a crecer hongos. Aprovechen este baño para lavar y planchar su ropa. Y cada tres años le hacen un traje nuevo. Porque el químico que naturalmente va escurriendo del cadáver deshace la tela. Además de esto, algunos pedazos de su piel han tenido que ser reemplazados con material sintético. Y en los 50 desaparecieron unos dedos de su pie izquierdo. Tomando todo esto en cuenta, el gobierno ruso sigue considerando esto como un gran éxito. Y confía que el cuerpo del exmandatario se podrá seguir visitando por muchos años más. Y cada tantos años el grupo de preservación parte un pastel para festejar los frutos de su labor. Pero me pregunto qué habrá dicho la persona que horneó este pastel.